se ha accedido a la zona, bueno vamos a darle a este también le podemos dar un abordaje no se, dos horas dándole a todos los barcos, loco ok, vamonos para casa no se si habremos hecho alguna misión, creo que no examina el mapa del botín cara de, lee el mapa del tesoro, a ver y esto donde queda a ver supuestamente no tengo idea y acá hay otra misión de saqueo de alta mar cuidado, cuidado pero no disparen si no les hice nada, rata a ver, cuidado cuidado porque son dos barcos vamos abordaje completado agarramos todo si me están sacando bastante vamonos, 2900 le di de ataque ahí ok, le dimos de vuelta acá me están siguiendo de atrás muerto pandolero cofre bala de cañón frutos de embargo especias vamonos es que cuantos son uuuh, se la puse uuuh, los dos hola no seremos los mejores uuuh, una se la puse le queda poco a este, a este hay una sola muerto ojo ojo le damos uuuh disparale uuuh no me dejan irme no me dejan irme eh me están cagando a tiro de todos lados no vamonos a ver, también te digo que este me está uuuh que rico ahí está que no paran locos son muchos barcos uno atrás del otro ese es el problema de este juego pero aparte es ilógico que vengan tantos tantos barcos locos de que a poco no tengo más balas creo ok otro menos y ahí viene otro no me jodas no sé ni cuánto tenemos de de balas pero creo que me quedan pocas tenemos este no le dimos tanta suerte va a tener tampoco le dimos ahí le queda poquito le queda nada loco pero ya vienen tres barcos nuevos para un poco listo tu casa saqueamos nos vamos ahora si nos vamos que paso ah que no puedo porque demasiado peso no nos tenemos que ir a casa no puede ser que no estemos agarrando nada por el peso vamonos para casa ya ya estoy superado vamonos esperemos que no nos crucemos con mucha gente de regreso porque vamos con el barco pero petadísimo mirá como va no puede ni Oscar and 04 chao vamos para si que de hasta las bolas de cosas a ver tenemos tres culebrinas que estas las podemos tirar eh desechar tiramos tres culebrinas que deben ser pesados oscar and 04 chao nico te vas te vas Oscar pero si son es muy temprano no oscar and 04 no oscar no porque te va oscarcito te agarró chuenito chuenito no oscar no bueno oscar descanse señor le dejo un abrazo esto que es vera rasgada bueno vamos a tratar de llegar con lo que tenemos a casa 0 4 chau chau dale bueno nos hicimos unos buenos capítulos de cagarnos bastante a tiros la verdad vamos a tratar de llegar a casa a ver si podemos no digo que sea fácil volver a casa la cosa que no es por acá no o por la izquierda o por la derecha pero por acá no por la derecha no vamos por acá estaría bueno el no tener que luchar contra nadie tenemos que mejorar el tema de cuantas cosas podemos llevar en el barco poder disparar atrás también tratar de ponerlo un poquito más fuerte a que aguante los tiros porque ahí nos tiraron un par de tiritos que nos dejaron tocados después el tema de cómo nos tiran como lanzallamas de cerca muy difícil a ver no encuentro la salida es un poco más es una más ojo con la torre esa que no nos dispare bueno y de paso nos llevamos un poquito de loco por qué no pasa que estamos yendo muy lento loco demasiado lento crap demasiado lento podemos hacer un teletransporte no creo que no no sé ok vamos despacito vamos que tenemos mucho peso se puede ordenar por peso el inventario o sea si nosotros venimos inventario la teoría de peso es que tenemos amapolas no perdón estaba mirando el inventario hinchabuevo vamos 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 a ver vamos a tratar de ir lo más posible derechito es que el viento viene de costado mira la luna que linda noche que linda noche bueno igualmente vamos a llegar no se preocupen amapola creo que lo podemos vender caro no no lo sé hay ruidos por todos lados el viento viene escucho como ruidos ojo ok nosotros tenemos que ir para casa pobre chile a ver vender vamos a vender a ver vendamos cerveza seleccionamos lo que pasa es que te dan 53 monedas es poco ¿no? vamos a vender pero ¿y cuánto cuánto puedo vender? ¿qué pasó? ¿qué pasó? la amapola ¿dónde está la amapola? ah que hay cosas que no compra ¿no? el iroco espera espera ¿lo vendió y no me preguntó? what the fuck especias ¿a cuánto? 104 cada una vendemos especias ¿esto qué es? no es moscada vamos a vender las nuevas moscadas a ver la idea es bajar un poco el peso esto lo abrimos ¿no? no 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 te lo voy a vender esperame inventario no mejor jodas para que estoy tratando de abrir los cofres de esto creo que esto tiene peso también abrimos ok para deja de no ataques no ataques no ataques ¿habremos atacado? no no bueno nos vamos ya no tenemos tanto peso ¿se acerco una tormenta? ¿dónde? ¿dónde? guarda guarda vamos a darle abordaje vamos uno menos le queda nada otro menos y saqueamos pa y había otro barco de destruir acá pero no sé dónde quedaron sus cosas bueno nos vamos 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 un poquito más granate de bruto abordaje abordaje vámonos tenemos que irnos tenemos que irnos vámonos estamos petadísimos de cosas mejor irnos a casita no se puede ni mover el barco loco ahora neutral perfecto ya accedido a la zona tenemos que mejorar las pinturas del barco que se ve medio feo se ve medio feito el barco si la verdad fue una misión que ni siquiera la cumplimos pero algo habremos hecho vamos a desembarcar desembarcamos ok veamos un pelín primero vamos a ver lo del almacenamiento y demás tengo un segundo gestión cargamento ok a ver esto que es mapa del tesoro un montón de mapa del tesoro esto hay que marcar esto hay que marcar esto hay que marcar todo esto seguramente lo podamos vender después chute o capaz que me lo piden para algo no lo sé ahora lo que necesito es bajarlo del barco porque está muy pesado tablón y loco comida esto que es esto que es lingote de bronce todas estas cosas pueden llegar a servir ahí vemos una que es de misión que hemos agarrado de misión no sé cómo pero transferimos al almacén esto hay que marcarlo 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 esto ya no lo necesito esto es tabaco esto hay que bajarlo lo bajamos eso si quieren lo dejamos ok bueno dentro de todo está bien vamos a transferir al almacén y tenemos 8 diamantes en bruto que creo que esto era lo que necesitábamos hay que entregarlo y tenemos incienso 7 hay una misión de incienso y acá tenemos 30 vamos a pasarnos esto al inventario ok y si mandarle los 30 no pasa nada creo que no tenemos nada más de acá de misión ok vamos a entregar la misión esta creo que se entregaba a ver déjeme ver todo festejando eh todo festejando teníamos que entregar una misión pero no recuerdo dónde fracaso a ver dónde dónde entrego esa misión vamos a ir al mapa al diario y tenemos una misióncita informa al herrero ok seguimos esta oferta y demanda incienso incienso consigue 3 de incienso ok y esta empecemos con esta que está más cerca y eso es acá ¿qué es ese ruido que se escuchó ahí? venimos acá hablamos uy oferta y demanda entregamos listo costó un poquito ok y tesoros incalculables entregamos siempre hay un comprador dispuesto a pagar por lo que tienes ok me dieron varias cositas cositas se vienen cositas y más 300 de bandolero ok pronto pronto y ahora hay que hablar con el herrero si no me confundo vamos este era hablamos si mata puedo fabricar aprovecha entregamos 250 monedas que es una mierda pero bueno bandolero más 300 ok ok y vamos a ver podemos subir de nivel con 15.000 puntos tenemos 13.000 no está mal no está nada mal y logros bueno maestría estamos mejorando algunas maestrías de bombarda de cañón largo de culebrina de platería eh operación bueno todavía nada azote de demonio todavía nada bueno da poquito pa yo sé que por ahí lo que vieron es más de lo que habíamos hecho antes puede ser eh a mí me está gustando el juego lo que pasa que se pone muy bravo cuando nos vamos a examinar el mapa del boné para conseguir pistas sobre su ubicación o sea que el botín está el mapa está acá en señas de que que ni me dieron no me dan mierdas que no entiendo pase de contrabandista pase premium mira siguiente recompensa adicional iguana 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 que mira una iguana loco oh 70 recompensas canjeadas atrás a ver y que podemos sacar de acá o cuáles tengo desbloquear ok vamos a desbloquear algunas cosas de estas que me son skin más que nada no a ver y esto que es este caja suministro del contrabandista ok que bueno mira más colorcitos pero esto es para como un galeón no no lo sé esto todavía no lo hicimos no es que no sé cuál hicimos el cual no ah esto es premium ok y esto es premium oh esto es premium ok y ya si llegamos a nivel 7 nos dan más cositas maestro artillero oh a ver que tienen ropita ok como un verdadero pirata el juego si te gustan los pirata si te gustan los juegos de pirata este es un juegazo y de capitán mirá 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 oh que miedo oh tiene cosas muy bien logradas tablillas de la suerte premium a ver que más oh para cambiar el ok a ver salgamos de acá eh y acá te dice que hay cinco algo de no sé qué las cosas nuevas cañamo escama ok esto que es cofre con pantalones de renegado ahora abrimos y ya me lo dieron falta de sublevada cinto de renegado pretina de renegado bueno eh esto esto ok ya está todo visto acá que hay en logros pero ya lo vimos no no entiendo a ver que hay que marcar una por una para que me la desmarque que hincha huevo eh eso eso me molesta bastante y después bueno codice y demás hay un montón de cosas que tengo que dejar vistas bueno hasta acá entonces el capítulo no me pareció malo tamaño nivel de mejora 0 de 6 estos son los distintos barcos puter carraca es un tanque oh hay que seguir desbloqueando barquitos armas y demás no este juego es muy muy largo ahora yo lo aconsejaría jugar en playstation este juego me suena a super playstation no de estar dándole super mega duro a este juego eh tenemos muchas misiones arriba a la derecha tengo una calavera que yo no sé si eso es por tantos como viste tanto que te buscan como por haber roto tantos barcos capaz que después baja no lo sé no lo sé dulce de taberna consigue coco asado harina y barriles de agua yo creo que tengo todo esto yo creo que lo tenemos y este es consigue hierro de tubería tablones de acacia para Saint Anne yo creo que también lo tenemos bueno hierros de tubería por 50 ok y después esto necesitan 6 de de algo no sé si es nivel o qué 6 de qué será loco a ver nosotros que somos 6 que mierda será 6 esto será ya hago todo el tiempo establecido para el rumbo de momento del mundo el bandolero es rango 5 claro rango 6 me pide para hacer eso no ok y supuestamente si llegamos al rango 6 me daría más integridad de casco no no que no tengo idea perforación el mobiliario también hay que ver si podemos mejorarlo vayamos una escapada a ver si se puede mejorar el barco qué locura de juego podés estar dándole gestionar barco ok blindaje 1 de 1 este es mejor nosotros tenemos 195 y este me da 250 vamos a ponernos este que no sé me lo habrán dado no tengo idea loco que no sé ni cómo consigo las cosas y mobiliario tenemos 2 de 2 no sé cuál será mejor cuál será peor esta fábrica de cañones largos aumenta el daño secundario del cañón largo en un 19% esto aumenta la velocidad de carga del efecto del estado electrificado de un objetivo estado electrificado pero yo no tengo estado aumenta la aceleración de la desaceleración en 8% no estos están bien me parece el estado marca sufren 100% más de daño a puntos débiles o o sea si le disparamos de muy lejos y le pegamos o qué bueno no y el 2 que es ah bueno son los 2 que tengo ok hay que mejorar el barco eso seguro accesorios del barco ok vamos a mejorarle esto mientras esto que es que sería esto conjunto ah esto es para hacer un barco entero no o no ok ah pero tengo 4 de 10 eso es muy feo este es muy feo no me agrada este es 3 de 3 ok vamos a poner este por ejemplo es que no tengo nada pero podemos hacer uno por uno no entonces por ejemplo podemos ponerlo así podemos ponerlo así yo prefiero ir con con cosas negras no diseño a ver que tenemos tenemos esa pero podemos ponerle a esta se compran no o bueno pongámosle esta que es un poquito mejor con un emblema bonito que tenemos este emblema que me parece muy feo a ver no tenemos otro este por ejemplo este está bueno ¿no? o este son emblemitas que se yo a ver este no prefiero es el que tiene el que está elegido a ver este no este está mejor porque se ve de lejos y que más había diseño emblema ok que más hay esta es la parte de adelante que tenemos ese se pueden comprar pero olvídate y esto que es esto es el color del barco este me parece mucho más bonito loco ok y esto que es estas son mierdas que tienen tenemos dos nada más de mierdas ese eh ah ese o y prefiero este se ve más profesional y después tenemos ah la parte de atrás venganza a ver inestable venganza eh che ¿y cómo le cambio el nombre? ah esto es venganza y esto es el insaciable oh y después ¿qué nombre hay? soberano y este ¿qué nombre es? gran maestro y abisal oh insaciable insaciable el insaciable está bien tampoco escucha a ver ¿qué más tenemos? acá tenemos uno solo que es este se pueden comprar más pero no tenemos money ok es que te pide estos cuadrados tenemos 500 pero no sé si gastar está muy bonito ¿cuánto vale? no lo sé se ve muy bonito acá tenemos para tenemos este solo ok acá ¿qué es esto? los marineros ¿cómo se visten? se pueden vestir desnudos o así prefiero así ok después tenemos nuestra mascota tenemos esa podríamos tener esta pero tenemos al pirata ok hay un montón de mascotas tenemos una pero bueno es lo que hay acá tenemos a este acá tenemos a ese que está ok si no podríamos poner vamos a dejar a esta el esqueleto acá tenemos ese no está mal es que nosotros habíamos comprado como la edición pre o algo así no lo sé ok me parece bien me gustó más cómo quedó el barco editar nombre vamos a ponerla acá la muete aceptamos ok se llama la muete ahora y armas me pone un cosito porque tenemos nuevas a ver estas yo creo que adelante van largas si estas son desgarradoras pero las largas me parecen bien ahora de costado quizás poder poner estas que sacan menos daño pero recargan mucho más rápido ok vamos a poner la desgarradora 2 esta que es cañón largo 3 hay muchas que tenemos que vender o no sé con tirarlas no sé para no confundirnos no la culebrina 1 por ejemplo no se puede eliminar uy cuál metí soy un huevo cuál metí esta tenemos ok ok y cuál tenemos me perdí estas que son ok son iguales ok 38 acá adelante cuál tenemos estas de 30 no al costado las de 38 y estas tienen 68 vamos a poner estas ok acá tenemos estas de 68 y adelante tenemos las cañones largo de 45 no está mal no está mal así dejémoslo ok bueno la verdad lo vamos a dejar por acá no lo veo nada mal accesorio de barco ya más o menos me acordé obviamente tardé dos horas y media en darme cuenta cómo era el juego recordar algunas cosas ahora sí necesitamos hacer full misiones para poder mejorar este barco porque se puede mejorar seis veces el barco como si trabajas un poco más respeto que decir que no trabajo flaco o sea hay que mejorar la reputación para poder venir con este tu reputación son las primeras entonces necesitas esto te lo da como entendido como que te dice necesitas esa calavera y que joraca es esa calavera hijo de una gran o sea no tengo idea pero bueno necesitamos eso que yo creo que es nivel así que sigamos mejorando de nivel espero que la hayan pasado bonito obviamente hicimos dos tres cuatro cinco capítulos nada más para continuar lo que habíamos hecho antes dependiendo las visitas dependiendo cuánta gente lo ve lo sigue le da like comenta seguiremos o no seguiremos les dejo un abrazo enorme saludos gigantes o depende de si me dan ganas de jugar o no nos vemos en la próxima y chau chau por por por